¡Sea la partida! ¡Sea la partida! Ringo adelante, por dentro Mariafán con cuerpo y medio, tercera Alegría, cuarto Blue Boy, faltan 120, al centro Alegría, por fuera Blue Boy, por dentro Ringo, Alegría adelante, a cabeza Blue Boy, por fuera Blue Boy, Blue Boy por fuera y llegan. Foto entre Blue Boy y Alegría, Ringo, Mariafán, Pio Nono, Maya, Poma Rosa y así llegaron.